El golazo de Teo que fue aplaudido por sus compañeros en el entrenamiento Vuelve y juega, el Deportivo Cali fue nuevamente adicionado Hola, sean bienvenidos a este Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia, dice así Golazo de Teo Gutiérrez en el entrenamiento del Deportivo Sin lugar, en la selección Colombia enfocando en retos con el Deportivo Cali Teo Gutiérrez alista la mejor manera en el de de la fecha del Deportivo del segundo semestre de 2021 No noté dos claves para la escuadra derecha Para falta también luego de perder la visita de jugadores partió que disputó Sin Teófilo, viene el cruce con Once Caldas Que buscará definir la clasificación de cuadrón Con el equipo de repartir, está entrenándose con todos para ellos Y así lo dejó ver con un video que compartió en sus historias de Insta Golazo de Teo Gutiérrez, una pirata que terminó con una definición de altísima calidad Y el mensaje del atacante fue claro, mejorando de disputar un compromiso Claro, el objetivo del segundo semestre del Deportivo Cali No noté que la Liga Noca su fechaje estrella de esta temporada De momento, ha disfrutado de 7 anotaciones suyas 4 Liga 3 en Copa Más por Más El partido se dedica al séultimo de todos contra todo Luego se crea los jugadores angulares a los que el equipo se preciera incluso Empatando este vuelo Eso se buscará el fin de semana con el club En el que Teófilo Gutiérrez tiene contrato hasta el final de este año Entonces, vamos a ver el golazo Vamos a ver el golazo de Teófilo Gutiérrez en los entrenamientos Y ahora quisiera estar imponiendo para que lo vean ¡Bien! 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 Bueno, gente, después de ver el golazo de Teófilo Gutiérrez que hizo un entrenamiento Y será aplaudido por todo el equipo del cuadro verde y blanco Con esto le está mandando mensaje a la hinchada de que está cada día mejorando Porque Teófilo Gutiérrez quiere volver tanto a la selección Colombia como a salir campeón con el Deportivo Cali Y sus sueños, como ya sabemos, su contrato acaba en el 31 de diciembre Pero él quiere seguir por un año más Así que pues esperemos que la nueva directa del Deportivo Cali para el próximo año pueda renovar El pedazo de crack que tiene que llegar a la paja del Deportivo Cali La ayuda al técnico puede levantar la moral del nivel Deportivo Cali Las sanciones para el Deportivo Cali en resolución número 052 Una fecha más y nuevamente en resolución del comité sigue el primer campeonato de sanciones para el Deportivo Cali A un recurso, reposición y además impusieron una multa Lo primero que tiene que ver es con el cuadro de Ibenco y a lo que responde el comité Se relacionó con la defensa que hizo el club por la sanción de una fecha suspende parcial de la plaza Tribunal Occidental Paja Hay que recordar que ese es el impulso por dudas inapropiadas de esta parte Disputó por la fecha de su legado de play entre Deportivo Cali y Deportes Quindío La respuesta en este caso es que el comité no encontró mérito para responder a la decisión Y poner como firme su integridad resolución recurrida Es decir, Deportivo Cali sanciones de una fecha suspende de multa de 8 millones de salarios mínimos legales Siguiente, limitado a la suspensión de la tribuna occidental Baja la cual fue debidamente identificado por oficiales del partido como la gradería donde tuvo origen la infracción Pensamiento de objetos al árbitro del inmediato en el momento de revisión en la pantalla del VAR Por una posible roja sobre Teófilo Gutiérrez Aparte de eso, Deportivo Cali recibió una multa que deberá pagar 4.540.000 Por eso, el artículo se tiene un reglamento Se denunció en el partido que disputa contra Jaguars por la fecha y no ¿Qué hizo? Jaguars envió la nómina a tiempo Deportivo Cali envió faltando 14 minutos para empezar el partido Así que se entiende que el cuadro calenín con el término previsto en el artículo que está votando Que tiene que entregar nómina que son 90 minutos antes de iniciar el partido Para tú entregar la convocatoria oficial y titular para el partido Por eso, el Deportivo Cali nuevamente volvió a ser sancionado Ya teníamos dos sanciones Lo de la tribuna y la multa Y ahora, por entregar tarde la plantilla de los titulares Volvió al Deportivo Cali porque dicen que son 90 minutos antes de que empiece el partido Por el día de hoy nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós Informe de Deportivo Cali News Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali